El desafío de Internet es la alfabetización de niños y niñas, así como en general para la ciudadanía digital, con el fin de que se conviertan en usuarios inteligentes y reflexivos. La experta argentina Marcela Sarni, de la organización chicos.net, subrayó lo anterior en el panel Creación de la Capacidad, Demanda, para la implementación de Internet en el marco de la edición 11 del Foro para la Gobernanza de Internet. Insistió en que el reto a futuro es llegar a una buena alfabetización para profundizar en las estrategias de participación juvenil en Internet. Que este sector sepa que con la tecnología se puede lograr un mundo con menos discriminación, menos violencia y además se puede reducir la brecha digital. Reiteró que los niños y niñas tienen que contar con herramientas para fomentar el pensamiento crítico, que sepan llegar a la solución de problemas y que tengan la posibilidad de expresarse a través de las tecnologías. Advirtió que han detectado que los riesgos de Internet en las niñas son mucho mayores al de los varones, ya que se exponen al sexting. Mencionó que chicos.net se enfoca a desarrollar programas bajo la premisa de que los niños son sujetos de derechos, con personalidad y que evolucionan a lo largo de la vida. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga y Hugo Pescador, corresponsales en Jalisco, Notimex.